Pero tírame los selfies, que estoy bien suelty, camina en el aire por tu pelas, pero espira con mi bien fresco y se muerden los puerques, que la nena nos vean y se mojan como Jeffy. Oh, Lord, a mercy, andamos sin corrección, que me veas con Jordan, goleo como Messi. Un bolacací, con mi capi fácil, y aparezca en la foto, parecen paparazzi, refuerce las dos luces, se van de una, calla tu cima, JP es para la luna, tiraron por los celos, por la red y los escanes, que pa' que en el rim y le pasaron pipíjamas. Ese burrito es platino, no lo hizo ningún joyero, retumbo en la casa y Puerto Rico entero, yo no te lo come si eres súper sedentro, y me gusta lo que entre el campo, si tiene hueón, adicta el sonido de funetes y motoras, y parece que le mete a ti las 24 horas, no tiene nada de sencilla, pero pierde la pinura con alcohol y una pastilla. Dale al guardo, prende un gallo, como si estuvieran un rayo, ponte luz y dale al tos, comparte amigas tú y yo en la piscina con el jacuzzi. ¡Jalip! Jalip! 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 Ojo, jalip! Jalip! Ojo, jalip! Jalip! Ojo, jalip! Jalip! También puede ser que maten los views y los eventos en plot, el que llegaba solo y ahora llega con las flotas, y canta bonito, así que amarrece en la bota, que yo soy el que hace que ya me besan alcotas, Abran paso, no me la miren payaso, desde Buri tiene dueño y no te va a hacer caso. Ella tumba la casa cuando se desplaza, yo soy el único que tiene lo que le traspasa. Me viola cada vez que me pilla sola, dice no me desmana que me duele hasta la cola. Te de la piqui, pero mi pipi funciona, estoy tumbando la casa desde Medallo a Carola. Tumba la casa mamá, y es el problema, y está con el celo, no pudo creer. Ella hizo todo acá, ella hizo todo acá, pa' que no creer. Que muchos dibujos no hayan acecho, mami, a tu casa yo le voy a tumbar el techo. Yo quiero ver todo ese poderío, yo no soy tu pai, pero esa cuna es mío. Tumba la casa mamá, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la. Tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la. Tumba la, 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 t